hola a todos bienvenidos aunque sorpresa hoy os traigo la presentación de una nueva serie de vídeos que vamos a tener el canal en este apartado aprendiendo scrap me apetecía ya una vez que hemos hablado de los materiales más básicos que tenemos en el scrap quería empezar ya a hacer proyectos y quería enseñaros que para mí ahora que ya controló un poquito de este tema que ya llevo un poco de tiempo haciendo proyectos que para mí es mucho mejor comprar kit de papeles que traigan o pegatinas o day cut o bueno algún adorno que comprar muchos papeles en general porque porque cuando tenemos pocas herramientas es mucho más fácil obtener resultados más mejor terminados o hacer proyectos más diferentes si si tenemos distintos materiales que si tenemos solamente papeles y papeles y papeles os lo digo yo que tengo un montón de papeles que me compré al principio que no uso porque al final bueno pues tienes que molestarte más diríamos en hacerle sus adornos no pues ya sea con algún tipo de máquina de troquel o demás sin embargo si compramos poquitos papeles pero le compramos o las pegatinas o los washi o bueno cualquier adorno que vengan en la colección que últimamente sacan un montón de adornos distintos para para todos los gustos es mucho más fácil hacer proyectos distintos entonces mi idea es iros haciendo cada semana un proyecto distinto para que veáis las diferentes opciones que tenemos con una misma colección de papeles los proyectos van a ser proyectos pues bueno sencillos fáciles de hacer para que los haga todo el mundo pero que bueno que tengan un resultado chulo no que que podamos que que parezca que hemos tenido un montón de material y un montón de herramientas para hacerlos y sin embargo que haya sido súper fácil de hacer y por otro lado con este mismo en esta misma serie va a tener como otro otra finalidad no que es ver cuántos proyectos distintos podemos hacer con un solo kit de una colección esto creo que nos puede servir tanto a las que están empezando como a las que ya llevamos algún tiempo porque no sé si os pasa pero yo muchas veces compro una colección de papeles para un proyecto en concreto y luego me sobran tanto recortes como alguna hoja o algún trozo de papel y no le doy todo el uso que debería entonces quiero saber cuántas cosas distintas podemos hacer con cada uno de los kits aprovechando al máximo todo el material y nada que espero que os guste la idea y que os sirva de ayuda y os apetezca hacer las pruebas conmigo para ver si vosotros sacáis algún proyecto más que yo nada os voy a enseñar ahora el kit con el que vamos a trabajar últimamente todas las marcas están sacando sus propios kits cada marca decide que meten en el mismo no algunas vienen con todas traen los papeles eso sí o casi todas vamos no conozco ninguna que no traiga los papeles pero casi todas están los papeles y luego algunos adornos algunas traen die cut otras traen chapas otras traen washi tape otras traen pegatinas otras abecedarios pero bueno siempre traen algún tipo de complemento que nos sirva para trabajar con la colección en este caso yo he elegido una colección de anita y su mundo es el kit aventura y en este kit lo que venían eran los papeles con una hoja de pegatinas las chapas las lentejuelas y un washi tape al que yo le he sumado una hoja de abecedarios que para mí es un imprescindible porque elegido este kit porque yo bueno yo lo he comprado en kimidori su precio creo que son 17 euros y viene todo este material menos las palabras vale o sea el abecedario perdón esto lo he comprado aparte pero el resto de cosas vienen en el kit me parece que es un precio súper bueno sobre todo si estamos empezando que no sabemos muy bien ni qué estilo tenemos ni ni bueno pues qué es lo que nos va a gustar más si nos va a gustar más el estilo vintage el romántico el tal pues bueno es una forma de ir probando y me parece que está muy bien de precio y que venía muy completo para lo que yo quería hacer en esta serie de vídeos os lo voy a enseñar por dentro para que veáis cómo vienen los papeles y también los accesorios que traen y luego os cuento un poquito lo que vamos a ir haciendo bien lo primero que os quiero enseñar es bueno viene un washi tape es un washi tape de color verde que pega muy bien con los colores de la colección vienen también estas seis chapitas que son súper monas luego vienen lentejuelas con colores que también van a juego con la colección que me parecen súper chulas la verdad es que últimamente las lentejuelas las estoy usando un montón después esto que no viene en el kit pero que os digo que por cierto son nuevas y vienen casi todas despegadas no sé es de la marca simple creative y vamos no tenía nada de esta marca pero bueno no sé si me ha coincido que es mi papel el que va mal o sea mis pegatinas que no van bien o son todas así pero vamos como veis está sin usar y ha venido totalmente despegado y después ya pues tenemos lo que son los papeles bueno también viene la hoja de pegatinas así separada que como veis nos da un montón de juego y luego ya empezamos con los papeles en este caso anita y su mundo no tiene colección de daicat aparte lo que viene es una hoja así en la que la podemos recortar si recortásemos todos estos tendríamos como nuestro paquetito de daicat que es lo que yo voy a hacer pero si no queréis los daicat tenéis esta hojita por detrás que es súper chula que también podéis utilizar también tenemos esta hoja de para recortar que también serían como daicat como veis un montón de de daicat aunque yo estos aviones probablemente lo recortaría como una cenefa pero bueno y también etiquetitas vale para para colgar por el otro lado también tenemos una hoja de color por si la necesitamos estas ya son etiquetas tipo project life que como veis vienen un montón y nos sirven para escribir un poquito de journaling si no bueno ya veremos que hacemos con ellas y por el otro lado un papel liso por si lo queremos utilizar así tarjetitas de project life más grandes que estas vienen por las dos caras una hoja entera de cenefas que son súper bonitas la verdad me gustan mucho para decorar y por el otro lado una más lisita luego esta por ejemplo la podríamos utilizar directamente como una portada o para un layout simplemente poniendo aquí una foto y decorando un poquito por alrededor lo tendríamos ya hecho y por el otro lado nubecitas en rosa otra parecida también con una bicicleta y espacio para poner una foto y ya tendríamos un layout y flechitas en azul tenemos también las bicicletas unas flechitas bueno esta es súper bonita con las caravanas retro es muy muy chula y florecitas en azul maletas que no pueden faltar en los de aventura aviones en verde globos estas son rayitas que no creo que las lleguéis a apreciar porque son muy muy finas cámaras de foto tipo polaroid lunares en verde bueno lunares en blanco sobre fondo verde perdón y globos del mundo y aquí los marcadores estos para saber dónde nos localizamos los de tipo google este sería el material básico que vamos a utilizar y en cuanto a herramientas voy a apartar esto un poquito van a ser las básicas de las que hemos ido hablando durante toda esta serie de vídeos de aprendiendo de scrap que os dejaré por aquí la lista de reproducción para que si no habéis visto algún vídeo podáis verlo pero vamos van a ser cosas súper sencillas cinta de doble cara y pegamento que es básico unas tijeritas la redondeadora de esquinas una troqueladora de círculo y después yo voy a utilizar porque para hacer los vídeos va a ser más rápido la tabla de plegar y la cizalla pero como ya os comenté en un vídeo si no tenéis estas dos herramientas que yo las consideraría ya una pequeña inversión podéis utilizar una regla y un cúter para cortar y algo para marcar la tabla la plegadera o lo que sea no es necesario que tengáis las dos herramientas simplemente que para que los vídeos vayan más rápido lo voy a hacer con estas dos herramientas y nada más no vamos a utilizar ningún material más bueno en caso de que luego nos haga falta alguna cosa pues ya lo iremos viendo en los vídeos pero bueno mi idea es hacerlo lo más básico posible para que veáis toda la versatilidad que tienen este tipo de kit de papeles y para que también os de explicaros según mi experiencia que es mucho mejor comprar los kits que tanto papel os lo digo ya os lo he comentado antes pero yo tengo un montón de stacks de papeles sin usar porque no tengo tiempo para hacerles sus adornos es verdad que yo tengo muchas herramientas así que podría hacérselos pero necesitas tiempo entonces si ya viene así es mucho más sencillo mucho más rápido y pues mucho más fácil la verdad bueno esto era lo que os quería contar hoy espero que os guste esta serie de vídeos creo que nos va a servir un poco a todos porque yo la verdad que nunca he hecho la prueba de utilizar hasta el último recorte de un kit de papeles tengo un montón de recortes por ahí y creo que les puedo sacar provecho después de estos vídeos nada más que espero que os haya gustado que os apetezca la nueva serie de vídeos y ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle a like y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los siguientes muchísimas gracias por ver el vídeo y agur y agur